Yo te quería preguntar, que me da mucha curiosidad antes, no sé si, bueno, el color de la lengua, ¿cómo se ha conseguido? ¿Cómo, no sé si puedes enseñar? Porque este color verde, este color verde, ¿y eso cómo se puede conseguir? Pues yo no sabía que era posible cambiar el color de la lengua, ¿es con algún ácido o...? Porque yo me imagino muy doloroso, porque al final están las papias gustativas, supongo, y habrá mucho nervio en la lengua. ¿Cómo fue el procedimiento? Eso es como, se inyecta, porque la lengua es una mucosa, y las mucosas tú las tatúes con una, se inyecta. ¿Una jeringuilla? Sí. Entonces, sí, se tatúa con cada inyección, con mucha inyección de tinta. ¿Se inyecta el mismo tipo de tinta que un tatuaje normal? Sí, es la misma. Pero, claro, desde dentro, inyectado. Sí, es una diferente técnica. Vale. ¿Y fue...? ¿Dolió mucho? Porque no parece tan doloroso. Sí, dolió mucho. ¿Dolió mucho? Sí, sí, está... ¡Uff! No es la... Al momento, porque en estas operaciones, ¿a ti te dan una anestesia de cuerpo? No. ¿No? ¿No? No, nada. ¿Sin nada? Eh, depende. Los implantes, sí. Hombre. Hay una anestesia local. Local, o sea, no te sedan, no te duermen. No, no te sedan. Pero eso es por decisión tuya. No, es así. Es así la modificación corporal. Claro. Es así, tú no puedes... No pueden dormirte, creo. No pueden dormirte. Dormirte creo que es algo para cosas muy, muy importantes, ¿no? Sí, eso es. No es bueno para el cuerpo. Sí, es... Es en el hospital que tú haces. Pero... La modificación no se... Tú lo puedes... No. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo... Perdón que te he preguntado tanto por la lengua, pero es que me ha gustado. ¿Cuánto tiempo en la lengua se ven inyectando... En la mucosa? ¿Lo recuerdas? ¿Cuánto tiempo duro? Sí, ¿cuánto tiempo duro? Es que yo intento imaginármelo como si lo hiciera yo mañana. Es benafilo, 15 minutos. Diferentes pinchazos. Sí, en diferentes partes de la lengua. ¿Y dura años, X años, imagino? ¿O es para siempre? No, sí dura para siempre. Para siempre.